Hola a todos, ¿cómo están? En estos momentos me encuentro muy privilegiado al lado de un gran maestro español. Nos encontramos en su segundo hogar, Cali, Colombia. Un saludo a nuestro amigo Mauricio, director de Califorma. Me encuentro con Carlos Junio, claro que sí. Un gran autor que yo sé que todos en estos momentos lo conocen. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, felices que estamos aquí. Ya sabes, Califorma, una página donde puedes encontrar muchas cosas. ¿De dónde va a ser Bogotá? Pues no, pues de Cali. ¿De dónde va a ser? Y aquí estoy con Carlos Junio, esa es la grande de Madrid. Te voy a dedicar un trocito para ti y para todos los amigos de Califorma. Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte, tener valor para poder llegar de aquí. Pero mi corazón es embustero y miente para no gritar que ahora te quiero. ¡Saludos, felicidades y muchas felicidades para Califorma! Recuerde, estamos en la Maratón de lectura más larga, en el Centro Comercial de la Estación.